Música Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida Que estemos los dos juntos al llegar la eternidad Que no conozcas otros sufrimientos ni dolor que la novia Que seas tan feliz que no lo puedas soportar Si tú fueras mi mujer, mi compañera Y te estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer Si tú quisieras Todo sería distinto De otra manera Quiera regalarte cuantos sueños inventé mientras no miras Para que te distraigan y hablen de mi soledad Que siempre te lo muestro, no es un juego y que te sientas solo mía Y aprendas a quererme cada día un poco más Si tú fueras mi mujer Mi compañera Y que tú vienes conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer Si tú fueras mi mujer Si tú quisieras Todo sería distinto De otra manera Si tú fueras mi mujer Mi compañera Y que tú fueras mi mujer Y que tú estuviese conmigo siempre muy cerca Y que tú estuviese conmigo siempre muy cerca Si tú fueras mi mujer Si tú fueras mi mujer Si tú quisieras Todo sería distinto De otra manera Si tú fueras mi mujer Y que 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 tú fueras mi mujer Gracias.